Hola, yo soy Cintia y voy a contestar la pregunta de qué cambio positivo he vivido desde que salí del clóset. La verdad, todo ha sido muchísimo mejor para mí y para mi vida. Soy libre, me siento feliz, me siento plena, más que nada me siento libre de ser quien soy, de sentirme orgullosa de ser quien soy y de poder amar a quien yo quiera, libremente, sin sentir pena ni sentir vergüenza, ni sentirme avergonzada de amar. Y me amo, me amo con muchísimo más fuerza, me acepto tal y cual soy y me amo así, me amo libre. Creo que ese es el cambio, que ahora soy libre y que ahora nadie me puede detener a ser y amar a quien yo quiera. Para mí salir del clóset ha significado sentirme libre, ha significado saberme amado por ser quien yo soy y amar a quien yo decido amar. Y ha significado encontrar una comunidad abierta y amorosa que ahora mismo puedo llamar a varios de ellos y ellas, mi familia. Desde que salí del clóset he aprendido más a creerme y a respetarme y aceptarme tal cual soy y a abusar de la libertad que eso trae consigo. Y bueno, muchas veces el hecho de decir libertad no significa que va a ser algo que se te otorgue así por así, sino que también el hecho de que me haya aceptado y que esté viviéndolo en este momento me ha abierto muchas posibilidades también. Y sin duda, muchos buenos momentos y muchas enseñanzas. ¿Qué cambios he sentido yo en mi persona? Al haber salido del clóset, pues obviamente muchísimos cambios, tanto salir del clóset como gay. Aparte, salir del clóset como un travesti también, porque hago drag, me he visto de mujer. Y salir del clóset también como una persona no binaria, pues yo siento que en mi punto de vista al menos nunca terminamos de salir del clóset. Pero salir del clóset nos ayuda muchísimo a saber quiénes somos y a ayudar a la gente a entender quiénes son ellos o ellos también, ¿no? Un cambio positivo fue que me conocí muchísimo mismo y me acepté a mí más que otros meses en mi vida. Entonces, esos cambios, aceptación propia y conocimiento propio. ¡Gracias!